Jamal Musiala es uno de los mejores talentos del fútbol mundial, con tan solo 19 años ya es titular indiscutible con el Bayern y con la selección alemana, disputando su primer mundial en Qatar, un jugador único en su especie con características especiales. Pero, ¿sabías que Musiala no siempre representó a Alemania? Esta es la historia de Jamal Musiala, el niño talentoso que todos querían tener en su equipo. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Musiala nació en Stuttgart, Alemania, el 26 de febrero del 2003. Creció con sus dos padres, su madre Caroline Musiala y su padre Danny Richards. Su padre tiene origen nigeriano con nacionalidad inglesa y su madre es alemana con padre polaco, por lo tanto Musiala compartía dos nacionalidades, la alemana y la inglesa, además de tener sangre nigeriana corriendo por sus venas y sangre polaca de su abuelo materno. Ahora entiendes por qué Musiala tiene un estilo de juego tan único y completo, pues en algunas ocasiones el mestizaje entre África y Europa te hace tener mayor fortaleza física y potencia. Jamal Musiala vivió en Stuttgart hasta los dos años, es cuando sus padres y él se mudaron a Fulda, otra ciudad alemana. Aquí Musiala tuvo su primer contacto con el fútbol, pues entraría en el equipo Leners, en donde el entrenador lo recuerda como un niño que no le tenía miedo a nada, que tenía un regate elegante y rompió el récord del club marcando 100 goles. Debido a esto lo pusieron a competir con niños mayores, pero eso le daba igual, pues seguía siendo el mejor. En esta foto puedes ver cómo Jamal ganó la boteadora del torneo G Juniors. A los 7 años de edad se mudarían a Southampton, Inglaterra. Fue donde pudo pasar la mayor parte de su vida. Desde niño siempre tuvo el sueño de jugar un mundial de fútbol algún día. Los padres de Musiala buscaban una academia para su hijo, pero nunca lograron inscribirlo en una academia de un club grande. Su padre desesperado lo llevó a las oficinas del Southampton, equipo de la Premier League, pero no dejaron acceder a su hijo. Aún así se encontró una persona llamada Jas Batty, dueño de una academia de inmigrantes, a que aceptaron a Musiala, y empezó a jugar fútbol a pesar de no hablar inglés. Se hizo mejor amigo de Colwell, un pequeño niño que era el mejor de la academia. Bueno, hasta que llegaría a Musiala. Jamal fue entrenado por el hermano del dueño, y su entrenador no podía creer el talento de este joven alemán. Sabía que había encontrado una perla del futuro. El padre de Musiala se caracterizaba por tener una actitud agresiva, por lo que fue la academia exigir que su hijo debía de jugar en un mejor equipo. Algunos lo tomaron como un insulto, pero su entrenador le dio la razón. Se puso en contacto con algunas conexiones del Southampton, y un cazatalentos del equipo fue a verlo un partido. En este partido Musiala anotó 6 goles en 10 minutos, y luego empezó a buscar a sus compañeros para que también anotaran. Eso llamó la atención del cazatalentos, más que los goles, y lo invitó a pertenecer a la academia del Southampton. Aquí comenzaba la carrera de Musiala. El director juvenil del equipo quedó impresionado, declarando que era el mejor talento infantil que había visto, superando el leteo o algo de Gareth Bale. Rápidamente Musiala empezó a ser conocido en el campeonato inglés juvenil. El Chelsea y el Arsenal estaban en la carrera para tener al talento alemán. El equipo buscaba venderlo, para tener un beneficio económico, pero el presidente ejecutivo intervino. Lo normal es que lo dejaran marchar, como la mayoría de niños de este equipo. Pero como tenían tanta certeza en que Musiala acabaría valiendo una fortuna, intentó convencer a sus padres. El mismo Roch Batty, su entrenador anterior, ponía este mensaje en Facebook, en el que básicamente decía que Los Santos, apodo del Southampton, tenía un talento de 7 años que estaba seguro que sería un futbolista profesional. Y le preguntaba a la gente, ¿qué le diríamos si a la y a su familia para que no se vaya otro equipo? Después de una pelea entre los tres equipos, los padres fueron a Londres, a visitar las instalaciones del Arsenal y el Chelsea. Y cuando su padre vio a Yamal, le dijo, buena suerte, acabas de entrar a la academia del Chelsea. Musiala también recibió una beca en una escuela londinense, que estaba asociada con la academia del Chelsea, además de jugar en las categorías inferiores de los blues. Yamal Musiala era un niño extremadamente inteligente y talentoso, no solo jugaba al fútbol, sino que jugaba a gedrez, lo que lo ayudó a pensar de manera más estratégica, buscando minimizar errores, algo que le ayudó en el fútbol de la misma manera. Además de esto, ganó un concurso de poesía, con un libro que escribió llamado Momento, y es que no solo eso, también practicaría Hapkido, un arte marcial coreano para defensa personal. Esto le ayudó a ser más flexible y volverse más ágil, por eso algunos compañeros lo apodaron Bambi, por el parecido en sus piernas y su manera veloz de moverse. En el Chelsea hizo grandes amistades, y también compartió vestuario con Colwell, su mejor amigo del Southampton, que también fue transferido. Musiala también jugaba con su equipo escolar, y ahí vestía en la camiseta del Fulham, porque tenía inconvenio. En el torneo de escuelas, Musiala llevó a su equipo a la final, siendo el mejor jugador entre mil escuelas, y no solo ganaría uno, sino tres torneos de la Junior Premier League, siendo el mejor jugador y el máximo goleador. El partido más destacado fue en Anfield, en donde se enfrentó a Liverpool, y ganaría siendo el mejor de la cancha. Henderson y Kuit, quienes estaban en el estadio, se quedaron sorprendidos con el talento de Musiala, y Musiala pudo sacarse una foto con los dos jugadores. También conocería a Southgate, el actual entrenador de la selección inglesa. Empezó a jugar en el Chelsea juvenil, y fue el mejor nuevamente. Era una promesa para Inglaterra, por lo que lo llamaron para la sub-15 inglesa, teniendo solo 13 años, y luego lo llamarían para la sub-16. Aunque meses después también jugaría para Alemania sub-16, e Inglaterra sub-17. En esta foto podemos ver a Musiala con Bellingham, en la selección juvenil de Inglaterra. Los dos eran muy buenos amigos, y compartieron muchos momentos. Ambos actualmente son de los mejores talentos juveniles del mundo, y luego se verían las caras, pero en diferentes selecciones. Alemania entró por la pelea de Musiala, quien lo quería para su equipo nacional, porque sabían que Musiala había nacido en Stuttgart. La lucha continuó, y Musiala no tenía una decisión clara, así que por mientras no elegiría. Pronto llegó un cambio en la vida de Musiala, llegó Frank Lamp para el Chelsea, como el nuevo entrenador, y no parecía estar interesado en subir a Musiala al primer equipo. Y además de esto, el Brexit incomodaba a la familia de Musiala. El Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todo esto se combinó además del interés del Bayern Múnich, por llevarse Musiala a su equipo, pues lo estaban observando de cerca. Finalmente el Bayern fichó a Musiala, fue un golpe duro para el Chelsea, pues su gran joven estrella se había ido. Sub-17 del Bayern, en donde sería entrenado por Miroslav Klose, y luego entraría al primer equipo. Debutó el 20 de junio del 2020, a los 17 años. Meses más tarde anotaría su primer gol ante el Schalke. Los directivos sabían que tenían un diamante en bruto, era un futbolista fantástico, y se convirtió en la nueva gran promesa del Bayern Múnich, y el jugador más joven en jugar para el Bayern. Pronto sus compañeros del Bayern lo convencieron de elegir Alemania. El mismo Joachim Lowe, el antiguo entrenador de Alemania, fue a la casa de sus padres para convencerlos. Y Southgate, el entrenador de Inglaterra, intentó todo lo posible para convencerlo, pero finalmente fracasó. Mucela eligió jugar para Alemania, en una decisión que no sería para nada sencilla, pero al final lo tenía claro. Después de esto, Mucela fue llamado para la Euro, en el año 2021, y en el Bayern fue tanto su talento que se convirtió en titular indiscutible, en un equipo que venía de ganar el sextete. Se ganó la confianza de Flick, y luego de Nagelsmann. Mucela es un futbolista único, uno de los mejores mediocampistas del mundo, con tan solo 19 años. Tiene una técnica elegante, además de un regate fino en espacios reducidos, capaz de anotar y asistir a la vez en un partido. Y alcanzó los 100 partidos con el Bayern Múnich, con tan solo 19 años, anotando 27 goles y dando 15 asistencias. Mucela es una de las promesas más grandes del fútbol, y cumplió su más grande sueño, pues está disputando el Mundial de Qatar, siendo pista clave de Alemania, a su joven edad. En el partido ante España, en fase de grupos, hizo un auténtico partidazo, enfrentándose a sus dos rivales, Pedri y Gabi. Dejando una imagen fantástica de los tres mediocampistas del futuro, perdió el gol de Emboya ante Gabi. Algunos mencionaron que lo merecía Mucela, pero Mucela dijo que Gabi lo merecía, porque también era un increíble jugador. Demostrando una gran humildad y sencillez, además de ser maduro, aunque recordemos que aún tiene tiempo de ganarlo. Veremos con qué más nos sorprende este joven alemán, pero por el momento, el mundo ya admira su talento. Esta fue la historia de Jamal Mucela. Recharlison es la nueva sensación del Mundial de Qatar, tras anotar al que será posiblemente uno de los mejores goles de la Copa del Mundo. Una tijera que dejó todo el estado sorprendido. Pero, ¿de dónde salió este futbolista brasileño? Esta es la historia de Recharlison, el niño que vendía lados en zona de criminales. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Recharlison nació en Espíritu Santo Brasil.